Y vamos a recibir en los estudios de telediario a Marcos Tito, oficial senior de proyectos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, por sus siglas en inglés. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que va a existir una conferencia muy importante, un evento muy importante en estos días en nuestro país. Se trata sobre la conservación de la biodiversidad a nivel de los gobiernos locales. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre el evento y sobre el tema. El evento va a ocurrir el día de mañana a las ocho y media de la mañana en la Universidad Andina. Y tenemos como objetivo hablar un poco sobre la relación que se tiene con los gobiernos locales y sus trabajos en temas vinculados con las áreas protegidas y otras medidas de conservación. Pero además van a participar en otros países, van a hacer un intercambio de experiencias, por ejemplo, lo que sucede en Perú y en otros países. ¿Cuáles van a participar? Bien, estamos trayendo experiencias de Brasil, Ecuador, aquí estamos, Colombia y Perú. Y tenemos especialistas de otras áreas también, tratando de traer un poco de las experiencias que se tienen desde afuera y, como has dicho, intercambiar, aprender de cada una de las experiencias. ¿Los gobiernos locales, cuán importante es la participación? ¿Cuáles son esas políticas gubernamentales que se han creado, por ejemplo, en nuestro país? Si se están implementando, si se están ejecutando, son muy diferentes a las que se ejecutan en otros países. Mira, hay una tendencia general, principalmente en esos cuatro países no son tan diferentes como en otros países en América Latina. Pero, sobre todo, hay una importancia muy fuerte porque los gobiernos locales se asumen una responsabilidad a veces que son tomadas de decisiones que se dan desde las capitales, desde los responsables por las naciones. Pero que, de alguna forma, quien tiene que hacerse efectivo la protección son los gobiernos locales. Y exactamente por eso es que estamos trayendo el tema, para buscar, vincular, cómo mejorar esa relación entre los gobiernos locales y las entidades que representan las naciones. Y es por eso mismo mañana tendremos a representantes de los ministerios de medio ambiente de cada uno de esos países, hablando cómo se da su relación desde sus perspectivas. Y luego vamos a tener las perspectivas de la otra punta, ¿no? Y el objetivo sería, además, que desde este intercambio de conocimientos, de experiencias de diferentes países, nazcan estos lineamientos que puedan luego implementarse en los gobiernos locales. Así es. ¿Cuál es la expectativa que se tiene de este evento? Sí, porque tenemos que tener en consideración que hay una dimensión mayor, ¿no?, que son las conferencias internacionales, que de alguna forma participan los representantes nacionales. Y nosotros, como proyecto que actual represento, que trata el tema de áreas protegidas, estamos buscando que los gobiernos locales también participen de esas decisiones internacionales. Y entonces, una de las formas que se da es, primero, tener un arreglo a lo interno para que después puedan salir y ponerse de una forma de tener un acuerdo común para que las cosas se den una decisión de mejor forma tomadas, ¿no? También las áreas protegidas corresponden a un importante porcentaje, ¿no?, del territorio nacional conservado en nuestro país. Me decías, yo te preguntaba antes de, precisamente, de esta entrevista, que eran 50, y me decías que son ahora 53. Es decir, ¿existen estas políticas para el control, para la protección, para la regulación de estas áreas protegidas? ¿De qué forma se están cumpliendo? Sí. En mesas, esos acuerdos internacionales, hay un compromiso de parte de algunos países, la mayor parte de los países, de buscar tener por lo menos 17% de su territorio en áreas protegidas, ¿no? Este, y algunos de los países, principalmente Ecuador, ya cumplen con esos porcentajes. Pero no es solo suficiente tener las áreas protegidas, pero tener, teniendo un buen uso de las áreas protegidas. Y ahí entra toda la discusión, porque el trabajo muy fuerte que los gobiernos locales tienen que tener es hacer valorar a que la población local entienda el valor de los beneficios de aquellas áreas protegidas, porque en el caso de Brasil, el país de donde vengo, a veces, tener áreas protegidas para la población local es un incómodo, porque podrían estar expandiéndose la soya, estar produciendo más algunos cultivos agrícolas, pero no ven el real producto que es la calidad del agua, del aire y la biodiversidad. Y también para las comunidades, es muy importante, no solamente los gobiernos locales, y de hecho tenía una pregunta ya para finalizar esta entrevista, era una inquietud ciudadana, decía, si existe, por ejemplo, un propietario privado, ¿puede también declarar su previo como un área protegida? ¿Lo podría hacer? Exactamente lo que hacemos como UICN, tenemos herramientas que buscan valorar eso, tener estándares que puedan mostrar que aquella área protegida, privada, también tiene un valor y que sea reconocida a nivel internacional, eso se llama lista verde, poner aquella área protegida dentro de una lista verde. Y lo principal que estamos haciendo el día de mañana es hablar un poco sobre los pagos por servicios ambientales, también los mecanismos de financiación que se pueda dar para que las áreas protegidas, junto con el turismo y todo ese cuento que se pueda dar. Muchísimas gracias. ¿El día de mañana las inscripciones, hasta cuándo y en dónde podrían darse? Nosotros tenemos una sala para 200 personas, creemos que es espacio para las personas que estén interesadas en el Paranífo de la Universidad Andina. Muchísimas gracias. Recordamos entonces el día de mañana a partir de las 8 y media hasta las 12 y media de la mañana en el Paranífo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.